Comenzado con las etapas de modelación de la diámica de sistemas, recapitulando un poco, hemos visto la etapa de conceptualización, la formulación, la prueba de la implementación, que se puede presentar en esta gráfica. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el detalle de la etapa de la conceptualización. No es otra cosa de llevar de alguna forma la percepción, abstracción de lo que queremos representar del mundo real al mundo mental. Vamos a utilizar herramientas más formales que solamente la mente, pero vamos a consolidarlas o vamos a terminar la etapa con un primer volador de modelo. Vamos a hacer paralela para que vayamos avanzando en este contexto. La conceptualización tiene que ver principalmente con tratar de determinar el propósito del modelo, de delimitar una frontera. De esta frontera, de delimitación de frontera, vamos a ver qué está dentro, qué está fuera, y de lo que está dentro, qué es lo más importante. Qué es lo más importante en el sentido de responder al propósito. Y de eso, qué es lo más importante, tenemos que buscar de alguna forma cuáles son los comportamientos referenciales en la realidad. y cuáles serían los mecanismos que permitan representar ese comportamiento. Entonces, iniciamos con el propósito del modelo. Tiene que ver con enfocarse sobre un problema y sobre la audiencia del modelo. ¿Qué es lo que queremos hacer y para quién? ¿A quién le va a servir? No podemos hacer un modelo sin ningún propósito. Tiene que tener un propósito. Y el propósito tiene que servirle a alguien. Esa es la idea. Entonces, un modelo está construido para entender un sistema. Pero de ese sistema vamos a tratar de entender algo específico. No entender todo el sistema. Muy complicado. Entonces, debemos encontrar algún tipo de problema que está por detrás. Y que ese problema cree una necesidad. Esa necesidad es la que tenemos que satisfacer. Entonces, después de que encontremos de alguna forma un problema, tenemos que reunir datos variables que podrían responder al problema. Vamos a ver que cuando recolectemos la información respecto a las variables más importantes, no tenemos que utilizar necesariamente solamente datos históricos. También podemos hacer uso de información hipotética. La audiencia es importante porque son los decisores. Son aquellos que van a utilizar el modelo y van a tomar decisiones en función de eso. Si hacemos un modelo para salud específico, entonces vamos a... Nuestra audiencia estará enfocada en esa gente que tiene que ver con ese problema de salud. El CEDES o el Ministerio de Salud. Entonces, dependiendo cuán grande o cuán grande o cuán pequeño sea nuestro modelo. Si el modelo no responde preguntas que interesen a la audiencia, el modelo es inútil. El modelo no es nada útil si no tiene un propósito y no está dirigido a alguien. Entonces, para poder definir el propósito tenemos que utilizar o encajar en ciertas categorías. Una de ellas es clarificar el conocimiento y entendimiento del sistema. Podemos ir en torno a mejorar el conocimiento y entendimiento. Vamos a suponer que no hay suficiente información, que no hay suficientes investigaciones, que no hay estudios al respecto. Entonces, nuestro propósito puede ir en ese contexto. Clarificar el conocimiento. Clarificar el entendimiento del sistema. Otra puede ser que tenemos el conocimiento, pero no sabemos cómo el sistema se va a comportar en el tiempo. ¿Qué va a pasar si hacemos algo ahora? ¿Cómo va a incidir medio año después? O un mes después. Entonces, una de las categorías que tiene que ver con el propósito del modelo es descubrir políticas que mejoren el comportamiento del sistema. En este caso entramos al Wadid. ¿Qué pasa si hago este cambio? ¿Qué pasa si hago este otro cambio? ¿Cómo va a repercutir en el modelo? Y por ende en el sistema. Y la última categoría tiene que ver con capturar modelos mentales. Tenemos una idea de algo y queremos formalizarlo. De tal forma que sirva como un medio de comunicación. Entonces, tenemos esos tres categorías de propósitos y el que hagamos tiene que caer en una de estas tres categorías. En el ejemplo, tenemos infecciones respiratorias agudas. Se llaman iras. Estas iras pueden ser con o sin neumonía. Normalmente esto ocurre en épocas de invierno donde aparece una pandemia o algo que permita que se despreocupe porque empieza a crecer la cantidad de gente que se desestría y estos desestrillos derivan en neumonías. Entonces, un propósito podría ser determinar la evolución de las infecciones respiratorias agudas con o sin neumonía como causa de mortalidad infantil en la ciudad. Este propósito, ¿a cuál de estas tres categorías estaría encajando? ¿Cuál creen ustedes que sea la categoría que engloba ese propósito? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Entonces, ¿por qué nos responden? Esto no es un monólogo. La idea es generar conocimiento. Porque si quieren escuchar algo, pueden utilizar un podcast, un video, y bueno, y escuchan. ¿De qué sirve que hagamos una clase en tiempo real si no va a ser aprovechada en ese contexto? ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien más? Pienso que el segundo. De un modelo se pueden hacer las tres cosas, obviamente, pero el propósito tiene que encajar en algo. Aquí dice determinar la evolución de infecciones respiratorias agudas como causa de la mortalidad infantil. Implica, desconocemos, de alguna forma, la incidencia de las iras en la mortalidad infantil. ¿Cuánto afecta? Entonces caería en el primero. Clarificar conocimiento y entendimiento del sistema. Ahora, lo que sí podemos hacer es, una vez que esté hecho el modelo, ¿qué pasa si aumentamos los médicos? ¿Qué pasa si aumentamos infraestructura? ¿Qué pasa si aumentamos medicamentos? Entonces, estaríamos cayendo en el segundo. Y para caer en el tercero, tendríamos que ver, yo no tengo información, pero pienso que funciona de esta manera. Entonces, es diferente. Si bien un solo modelo puede caer en tres categorías, hay una vez que estamos buscando en este contexto, un conocimiento y entendimiento. ¿A quién iría dirigido esto? ¿Quién sería su audiencia? De este modelo, de este propósito. ¿A quién le serviría? ¿El personal médico? Tenemos que ser más específicos, ¿no? Porque si ponemos personal médico, personal médico puede ser hasta el mundo. ¿No? Podrían ser autoridades de salud en una ciudad, o en nuestro caso, Ceres. Y que obviamente estén interesados en el comportamiento de la enfermedad, para tomar decisiones sobre ello. De generar campañas, vacunación, o cualquier otra cosa. Porque si no les interesa, ¿para qué? Pues la audiencia es a quién, para quién estamos haciendo el trabajo. De tal forma que ese quién pueda decidir en base a la herramienta técnica que les estamos dando. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Sí, Inge. Entonces, hagamos un ejercicio. No te he escuchado bien. ¿Otra vez? ¿Tienen que decir algo? Voy a utilizar paralelamente una pizarra para que definamos nuestro ejercicio. Conjunturalmente, ¿qué problema quisieran abordar? ¿Qué sistema quisieran modelar? ¿Puede ser cualquiera? ¿Familiar? El que ustedes quieran. Vamos a reflejar, vamos a intentar hacer la conceptualización para ese sistema y ese problema. ¿El COVID? Creo que es lo que todavía nos rodea, ¿verdad? Hablamos sobre el COVID, entonces. ¿Qué propósito podríamos definir sobre el COVID? ¿Saben bien que deberíamos trabajar? ¿Deberíamos trabajar en estas tres categorías? ¿Se puede ver mi pantalla completa? Sí, sí, sí. Ok, entonces tenemos clarificar el conocimiento y entendimiento de algo, descubrir políticas que mejoren su comportamiento, capturar modelos mentales. ¿Sobre qué categoría queremos hacer y qué estamos queriendo determinar? Entonces, aquí necesitamos el propuesto del modelo. ¿Cuál será nuestro propósito? Eliminarlo. Quiero que me den una frase. Es como un objetivo, tiene un verbo infinitivo con la idea de que tenga que caer en una de estas tres categorías. ¿Con poder combatir la pandemia? ¿Con un modelo cómo podrías combatir la pandemia? ¿Qué es lo que desconocemos ahora? Vayamos por la primera categoría, no importa. ¿Qué es lo que desconocemos? ¿La causa del origen? Sí, pero con un modelo no vamos a determinar el origen. ¿Qué quisieran estudiar sobre el COVID? Quiero un propósito. ¿A sus síntomas? Ok, podría ser, si vamos a hablar de los síntomas, podría ser la variabilidad de la sintomatología en función de las variaciones del virus, por ejemplo. ¿Sí? ¿Les parece eso? Sí, sí. Está bien. Entonces, ¿cómo definiríamos? A ver, alguien que me dijiste. Esto va a ser un ejercicio para aquellos que ya están pensando en hacer su proyecto de grado. eso es lo más complicado cuando se va a definir un perfil, el tener un objetivo. Porque un objetivo debe resolver un problema. Eso es respuesta a un problema. ¿Podría ser identificar variantes del COVID? No sé si las variantes es lo que estamos persiguiendo. ¿Podría ser determinar los síntomas según la variante de COVID? Identificar sintomatología ¿De acuerdo? ¿Algo así? Sí, pero creo que identificar no podríamos identificar nomás que todo sería clasificarlas? No sé, dígame. Dígame. Dígame, tal vez determinar. v Gracias. ¿Podría ser algo como eso? Nuestro propósito tiene que ser, de alguna forma, tiene que aterrizar, es decir, no podemos hablar de forma genérica, porque si ponemos determinada variedad de sintomatología en función de las variantes del COVID, estamos haciéndolo a nivel global. Pues nos interesan las variantes que han llegado a la ciudad y qué tipo de síntomas presentan. ¿Qué respuesta nos va a dar eso? Un conocimiento. O, como decía su compañero, una clasificación. Podríamos determinar los índices de mortalidad en función de la variante del COVID. Podríamos determinar los tiempos de recuperación en función de las variantes del COVID. Podríamos determinar los tiempos o la incidencia de la infección, las tasas de infección. Podríamos determinar la prevalencia de la enfermedad. ¿Qué tiempo está todavía ahí? Que no lo podemos hacer desaparecer. Podríamos determinar la incidencia de la vacunación en relación a la enfermedad. Se dice que en Cochabamba no se ha alcanzado todavía la inmunidad del rebaño, que se supone que mundialmente es eso como el 60% de la población que se cubre y que permite de alguna forma controlar. Entonces, fíjense que acabo de enumerar como cuatro o cinco propósitos, y nos estamos peleando por uno. El mismo sistema puede tener N propósitos, porque estamos buscando resolver algún tipo de problema. Y todos los que han numerado son problemas, porque no son de conocimiento pleno. Si bien en otros países pueden haber hecho investigaciones y estudios, en nuestro país, en nuestra ciudad, no son de conocimiento pleno. Para nuestros datos, para nuestros pacientes, para nuestra población, no tenemos esa información. Entonces podríamos jugar con cualquiera de ellos. ¿Cuál quieren colocar? ¿Cuál es el índice de mortalidad según la variante del COVID-19? ¿Cuál es el índice de mortalidad? ¿Cuál es el índice de mortalidad? ¿Cuál es el índice de mortalidad? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Quién sería la audiencia del modelo? ¿Quién sería dirigido? ¿El Céves? ¿Es nuestra ciudad? Sí, probablemente sería el Céves. O alguna repartición de salud del municipio, porque el Céves es del... ...de la gobernación. No sé si dirección de salud, departamento de salud o algo así, del municipio. Estamos hablando de la ciudad, tal vez nos interesaría más la del municipio. Ahí tenemos un propósito y tenemos una audiencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, continuamos entonces. Lo siguiente que se hace es definir la frontera del modelo. Simplemente estamos delimitando qué cosas están dentro de nuestro estudio y qué cosas quedan fuera. Pero no significa el hecho de que quedan fuera, que no nos tomemos en cuenta. Entonces tenemos que identificar variables. Las variables que identifiquemos tienen que ser las necesarias. Las variables pueden ser agregadas. Es decir, si nos olvidamos algo ahora, en una etapa posterior o al finalizar esta etapa, podemos ir agregándolas. Las variables deben ser direccionales. Tienen que tener un nombre que permita crecer o decrecer. Y hemos hablado sobre esto cuando hemos hecho una evaluación conceptual. Con causa-efecto. ¿No? Los nombres son importantes. No colocarle un adjetivo que no permite identificar si crece o decrece. Este conjunto de elementos que vamos a identificar se tienen que clasificar en dos tipos. Los endógenos y los exógenos. Los endógenos son aquellas variables que están inmersas en nuestro modelo. Pertenecen a la solución del problema. Las exógenas son aquellas variables que van a afectar a las variables endógenas, pero que las variables endógenas, es decir, el modelo, no las va a afectar. Por ejemplo, el exógeno es la lluvia. No importa que hagamos la danza de la lluvia, no vamos a hacer que llueva. Pero cuando llueve nos está afectando para los sembradillos, para el riego, para el agua de consumo, etc. Entonces, eso es variable exógeno. Algo que no afecta, no es afectado por el sistema, pero sí afecta al sistema. Y endógeno es algo que se interrelaciona adentro. ¿Está bien? Bien, para este ejemplo que estábamos viendo de las infecciones, hacemos un listado de todas las variables que se nos ocurran, como una lluvia de ideas que ayudarían a cumplir el propuesto del modelo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una lluvia de ideas de todas las variables que se nos ocurran. No importa si están de más, si están de menos, vamos a borrarlas luego, vamos a ver si son importantes o no. Y luego esa lista las dividimos en endógenas y exógenas. Y de las endógenas identificamos cuáles son las más importantes. Cuando decimos las más importantes, son aquellas que con su comportamiento van a responder al propuesto del modelo. Nos va a dar la respuesta. Esas son las variables importantes. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Se me ha ido a sentar. Necesitamos definir la frontera del modelo. Entonces vamos a ponerlo... Esto es dos. Esto es uno. Esto es uno. Entonces, necesitamos un listado. A ver, son... ¿Cuántos son? Vamos a ver. 31. Es fácil. Agustín. Santeno. ¿Qué variable podría ser importante para determinar ese propósito? Estamos tratando de determinar el índice de mortalidad en pacientes de la ciudad de Pechama en relación a las variantes del coronavirus. ¿Qué variable puede ser importante? Quizás la edad de una persona. Nada está por demás. ¿Qué edad? Otro. ¿Las enfermedades de base? Sexo también, quizás. Variantes que han llegado. Variantes. ¿Cantidad de contagios diarios? ¿Tiempo de incubación? ¿Podría ser que esa población contagiada y recuperada? ¿Porcentaje de vacunación? ¿Antecedentes? Sí, está el permante. ¿Qué más? Disponibilidad de unidades de terapia intensiva. ¿Qué más? ¿Puede ser tiempo de espera hasta la intervención? No hay una intervención. A menos que intervención definas como el hecho de atención al tratamiento. Sí, o sea, para ir al hospital, digamos. ¿Cómo decimos eso? Días de inicio del tratamiento respecto al contagio, tal vez. ¿No trazo la atención, podría ser? A veces la gente confunde con una gripe y no se alarma, y bueno, cuando es tarde, ya va. No sería atención, retraso en... A ver cuál es el término adecuado. ¿Complicaciones durante la enfermedad? ¿Qué más? ¿La tasa de contagio? Aquí haces las tasas. Venga mala cantidad de contagios. ¿Qué más? ¿Puede ser cantidad de muertes diarias o tasa de mortalidad? Si está vacunado y cuántas dosis tiene, en caso de que esté vacunado. ¿Algo de vacunación teníamos? ¿Porcentaje de vacunación? No sé, no sé. Díganme la variable. Concorro en términos de variables. Algo que puede incrementarse o decrementarse, ya saben. ¿Personal médico disponible? ¿Más? 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 No, se supone que todo es eso. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Clasificar si son mundógenos o exógenos. Exactamente. Entonces vamos a clasificar. Vamos a poner a ver... Vamos a utilizar lo mismo para moverlos directamente. Entonces aquí vamos a poner mundógenos. El otro lado vamos a poner los exógenos. La edad, ¿en cuál cae? ¿Exógenos? No sé. ¿Se afectaría por el sistema o afectaría el sistema? Afectaría el sistema, pero no se afectaría. Entonces puede ser exógeno. ¿Sí? Debería ser dos tablas, creo. No es práctico. Sí. No es en espacio. Vamos a poner un segundo aquí. Entonces, damos que la edad se pasa a este lado. No es en espacio. 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 Endógeno. Endógeno sería. Ok. Luego, sexo. ¿Cómo entraría? ¿Cómo entraría el sexo? Exógeno. ¿Cómo entraría el sexo? Variantes COVID. No es en espacio. Endógeno. Variantes del COVID. Exógeno. ¿Cómo entraría el sexo? ¿Cantidad de contagios? Endógeno. ¿Tiempo de incubación? Exógeno. ¿Cómo entraría el sexo? ¿Población contagiada? ¿Exógeno? No. La población contagiada va a ser fruto de la interrelación interna. ¿Población recuperada? Endógeno. ¿Porcentaje de vacunación? Endógeno. ¿Exógeno? Sí, porque esto no tiene que ver con el sistema mismo. La gente se enferma, se contagia, se cura, lo que ustedes quieran, pero la vacunación es de afuera. Entonces, esto es exógeno. Disfomilidad de UTIs. Endógeno. ¿Cuál es el retraso en la atención? ¿Cuál es el retraso en la atención? ¿O en hacerse atender? Creo que en hacerse atender. ¿Lo ha escuchado bien? Endógeno. ¿Complicaciones? Endógeno. ¿Cantidad de muertes? Endógeno. Endógeno también. Personal médico. Endógeno. Pues ya después nos vamos a dar cuenta de qué más nos hace falta. Pero bueno, de entrada hemos clasificado endógeno y exógeno. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Determinar de estos cuáles son las variables clave que va a responder al propósito. ¿Cuáles serían las variables clave? Vamos a encendarlas en circulitos o vamos a marcarlas de alguna manera. Porque no podemos generar los retraso de letra aquí. Para determinar el índice de mortalidad en pacientes en relación a las variantes del COVID, ¿cuáles serían las variables clave? ¿Canidad de muertes? Ok. ¿Qué más? ¿Cantidad de contagios diarios? ¿Qué más? la enfermedad de base ¿qué más? ¿complicaciones? no, la complicación puede ser algo en realidad a ver en vez de la cantidad de contagios que es una transal sería la población contagiada la población contagiada por las complicaciones se puede morir entonces las complicaciones son un camino que lleva a la población contagiada a una población muerta, a una cantidad de muertos y como nosotros queremos el índice de mortalidad ahí está de alguna forma la enfermedad de base nos va a ayudar a mostrar que esta población contagiada puede complicarse ¿se entiende? entonces vamos a suponer que tenemos dos variables claves en el texto se le pone como nivel pero si es que vamos a aprender este concepto en la etapa de formulación entonces no vamos a dejar medir sueltos solamente sean variables claves las variables importantes nada más ¿estamos de acuerdo? con estos dos podríamos responder fácilmente esto claro que tal vez nos falte algo pero tenemos una buena idea continuemos no, estamos ahora entonces después de esto tenemos los modos de referencia ¿a qué se refiere? de los de las variables clave tenemos que indagar buscar información puede ser histórica o hipotética por ejemplo la observación histórica es ir a sedes y decir a ver qué datos tienen que te den unas tablas y que tú puedas graficar por ejemplo de esta manera o si no hay información puedes buscar referencias externas otros países o puedes generar una hipótesis en función de lo que los expertos te dicen los médicos te van a decir está ocurriendo esto este otro etcétera etcétera y tú puedes generar algún tipo de comportamiento ese es un modo de referencia ¿está bien? en el caso del ejemplo se ha obtenido en el caso de las iras como tasa de mortalidad se ha obtenido información de sedes entonces aquí dice población de iras con neumonía ¿cómo es? no es la pandemia es neumonía y las iras se han dado desde hace siglos y siglos y siglos entonces tenemos información y aquí se obtiene información de varios años en Cochabamba y se puede graficar se tiene un modo de referencia ¿para qué se grafica? para que una siguiente etapa la etapa de prueba y validación nosotros obtengamos el resultado de nuestro modelo y tengamos que comparar con este por eso se llama modo de referencia es nuestra base nuestra línea base para que nosotros en función de eso comparemos hemos obtenido información de la población de iras sin neumonía también hemos obtenido la información de la población infantil porque nuestra idea es la incidencia en la población infantil la población infantil menor de 5 años en todos estos años esto es información del INE y lo que nos interesa la mortalidad infantil en todo este tiempo entonces ya tenemos nuestros modos de referencia en nuestro caso nuestros modos de referencia podrían ser para la población contagiada entonces podemos conseguir la información para la cantidad de muertes podemos conseguir esto es población contagios ¿no? y aquí es muertes entonces podemos conseguir ya sea del CEDES si tiene esta información o buscamos otro referente y ¿cómo sería ustedes creen la curva que represente la información que nos brinde sobre contagio? crecimiento exponencial aunque esto era de inicio con la primera ola ¿qué ha pasado ahora? normalmente va a ser oscilatorio pero no va a ser oscilatorio constante es decir de esta forma sino un oscilatorio amortiguado ¿por qué? ¿por qué creen que este debería ser el 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 comportamiento del contagio? yo estoy generando información hipotética estoy suponiendo eso ¿cómo debería ser? ¿qué opinan? como lo que dijo es se está estabilizando porque ya hemos obtenido una inmunidad de rebaño exactamente estamos llegando a la vacunación entonces cada vez hay menos contagios aunque entremos en horas esta esta este este comportamiento aquí abajo significa que estamos entre las dos olas de la segunda la primera entre la segunda y la tercera entre la tercera y la cuarta donde hay menos y luego vuelve a subir de acuerdo a periodos de tiempo pero ya es menos que la primera vez y lo mismo con las muertes las muertes deberían ser de esta manera pero no está ocurriendo por las olas que tenemos entonces probablemente las olas han empezado con muertes muy fuertes aquí y están cambiando en función de las olas lo más probable es eso pienso habría que obtener obviamente la información real para saber cómo va esta evolución pero hipotéticamente yo considero que puede ser así no sé si tienen alguna observación o alguna otra idea ¿qué opina? ¿qué opina? ¿sí? ¿puede ser? ¿lo que estamos representando? ¿sí? ok entonces esto sería tres modos de referencia bien los tres los tres pasos de esta primera etapa nos falta una ¿hasta ahí alguna duda? estamos viendo dos ejemplos uno que estamos haciendo nosotros y otro que tenemos en el texto la siguiente tiene que ver con los mecanismos básicos tenemos que buscar los mecanismos básicos algo que se llama hipótesis dinámica ¿qué es una hipótesis dinámica? es la explicación de un comportamiento pero es más fácil esta es la explicación a más tasa de infección mayor infección tanto a mayor infección habrá mayor población con gresina y neumonía y a mayor población con gresina y neumonía mayor prevalencia etcétera etcétera esta explicación que es la hipótesis dinámica se entiende mejor cuando se la coloca en el gráfico y aquí digo la infección está afectando a la población con gresina la población está afectando a la prevalencia a más prevalencia con la tasa de infección y la población susceptible genera más infección etcétera etcétera entonces ¿qué estoy logrando? primeros borradores de modelo entonces este es mi ejemplo de las iras con neumonía o sin neumonía puedo tener varios submodelos por ejemplo este está mostrándome las variables clave donde está la población con iras sin neumonía la con neumonía y de alguna manera las muertes pero también tengo otra que nos refleja cuál es el comportamiento de la población infantil nacimientos muertes naturales la tasa de mortalidad por cobertura de salud por acceso familiar por población con igas con neumonía esta es la que me interesa ¿verdad? esta es la parte pero también necesito reflegar esto entonces aquí tengo dos submodelos en mi caso en el caso del ejemplo no necesitamos que sean dos submodelos puede ser solo uno pero es el primer borrador esto se llama mecanismo básico entonces vamos a dibujar nuestro mecanismo básico en función de estas variables ¿de qué tenemos que reflejar? primero la población contagiada y por otro lado la cantidad de muertes ¿está bien? entonces necesito vamos a copiar esto porque esa es la que nos permite tener una idea de nuestro modelito ya ya saben que tenemos que reflejar ¿dónde está? la población contagiada esto era verdad y la cantidad de muertes de alguna manera entonces díganme ustedes ¿cómo relacionamos esto en un modelo causal? vamos en su examen ha hecho esto tienen las variables y quieren un modelo causal vamos nada complicado ustedes ya deberían saber bien cómo velar esta parte vamos a considerar la población contagiada vamos a poner como variable por otro lado podemos poner tenemos que relacionar buscar un equilibrio en base a estas vaniables u otras las externas también nos sirven en ese caso estas también nos sirven las exógenas porque no se olviden que es a través de las variantes entonces las variantes de la COVID nos tienen que mostrar la vacunación también pues también nos sirve esta parte si no me ayudan esto va a ser para ver si la población contagiada tiene retraso al hacerse atender entonces aumenta su probabilidad de morir lo que aumentaría las muertes a ver yo veo de aquí por ejemplo otra variable que podríamos introducir recuperada recuperada esta es una esta es otra y puede haber una relación que la población contagiada se recupera a través de qué de vacunas o sea podría no la población contagiada se recupera con vacunas nada algún tipo de tratamiento que no hemos incluido también podría ser otro elemento que si hemos incluido y es el retraso en hacerse atender puede complicarse entonces retraso atención puede ser la población recuperada perdón la población contagiada podría hacerse esto había complicaciones aquí está complicaciones entonces por cuestión de complicaciones cuestiones de enfermedades de base también las tenemos por algún lado fíjense que estamos modelando libremente ahora las enfermedades de base las complicaciones pueden provocar las muertes hasta la disponibilidad de UTI en el caso de nuestras variables que estamos colocando disponibilidad de UTI pueden afectar a la cantidad de muertes donde entran las variantes necesitamos una población susceptible o sana esta población se convierte en población contagiada a través de que que hace que esta población se contagie tasa de contacto no contagio como tal de contacto estamos tratando de mantener distancias tratando de mantener elementos de bioseguridad pues esta tasa va a hacer que esta población se contagie esta población recuperada puede a través del tratamiento convertirse en una población sana fíjense fíjense como estoy relacionando elementos y estoy teniendo ya mi modelito borrador pero aún no he incluido las variantes COVID ¿dónde introduzco eso? porque eso es parte de mi modelo ¿dónde entraría las variantes las que vi? población contagiada entonces va a estar por este lado ¿verdad? sí ¿va a afectar la tasa de contacto? ¿o a quién va a afectar? ¿no escucho bien? ¿de población contagiada variantes COVID? ¿iría así? ¿qué opinan? ¿podrías taxas entre población contagiada y cantidad de muertes? o sea las las variantes COVID van a influir en la población contagiada porque se van a contagiar de algún tipo de variante a través de la tasa de contacto y los tiempos de incubación aquí van a estar tiempo de incubación ¿qué opinan? estos van a producir la población contagiada podemos poner más elementos podemos empezar a trabajar mejor esto pero fíjense que acabamos de relacionar todas las variables que hemos bueno la mayoría de las variables que hemos colocado y tenemos un modelo base por ejemplo el personal médico no hemos colocado ellos deberían incidir en esta población recuperada por ejemplo ¿se dan cuenta? esto se llama vamos a eliminar esto entonces ok ya entonces aquí con cuatro y aquí vamos a tener mecanismos estos son mecanismos y esto debería quedar al final ahora si quiero generar las infotas dinámicas puedo explicar en texto por ejemplo la población contagiada se afecta por las variantes de COVID la tasa de contacto el tiempo de incubación de tal forma que la población contagiada a través de un tratamiento personal médico puede convertirse por ser recuperada la población recuperada a través de algo el tiempo el no sé lo que ustedes quieran se convierte en población sana la población contagiada por el retraso en la atención o el retraso en hacerse atender por las complicaciones la edad el sexo la enfermedad de base puede generar y por la discriminación de un fís puede generar una cantidad de muertes y así etcétera etcétera las hipótesis dinámicas en función de esto es más fácil empezar por hacer el modelo y luego colocar las hipótesis dinámicas porque son la explicación es más complicado más difícil hacerlo al revés empezar con las hipótesis dinámicas y de ahí sacar el modelo ¿se dan cuenta? es más fácil esto entonces aquí mínimamente ya tenemos el cuarto paso de la primera etapa y que esto en la siguiente etapa lo vamos a convertir en un diorama flujo nivel y ya tenemos la entrada a la etapa de formulación lo que vamos a empezar a hacer en día jueves dudas he visto que les cuesta esta parte y esto debería ser lo que debería fluir ahora porque tenemos una lista de variables y no nos olvidamos de arquetipos simplemente buscamos relaciones entre las variables nada más eso es modelar aquí tenemos una estructura un esqueleto de nuestro modelo que no está todo probablemente pero que se va a ir depurando preguntas Inge ¿podría repetir lo de las variables endógenas y exógenas por favor? las variables endógenas son las que se afectan dentro del sistema y afectan a las otras variables del sistema las exógenas son las que afectan a las variables que están dentro de nuestro sistema pero que las variables de dentro de nuestro sistema no afectan por ejemplo no importa que estés enfermo o lo que sea no vas a afectar a la edad no porque te has enfermo dos meses tienes cinco años más no importa que te enfermes no vas a cambiar de sexo no tiene nada que ver o sea son elementos que pueden influir al sistema pero que no son influidas por el sistema por eso les daba el ejemplo de la lluvia la lluvia afecta a muchos sistemas al riego al agua a la población al crecimiento a las plantas a todo lo que ustedes quieran pero no importa lo que hagamos no podemos provocar lluvia no es cuestión de bombardear las nubes y que va a llover no funciona así entonces el sistema no puede afectar a lo externo pero el externo si afecta a lo interno esa es la diferencia entre exógeno por ejemplo no hemos puesto vacunación y en nuestro modelo debería estar la vacunación ¿en qué lugar entraría la vacunación aquí? ¿en qué lugar entraría la vacunación? ¿en población sana? ¿en población sana? exactamente entonces la tasa de vacunación nos estaría ayudando a esta población no importa si es la recuperada o la sana originalmente pero la vacunación va a decidir en que esta no tenga tanto problema de entrar a esta edad ¿dudas? ¿preguntas? ¿está claro? ¿se entiende? ok primera etapa de nuestro nuestra metodología pueden referirse al libro para poder entender mejor los elementos que hemos pasado un poco de largo con estas explicaciones y y y